el exchange más barato con las comisiones más bajas con ofertas que tiene siempre dejamos por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de teter vale para todos aquellos que quieran tiene siempre pues información propuestas vale tiene todo fijaos 0.1 punto 1% maker 0.1% take care 0% maker en futuros 3.02 taking futuros bonificaciones de registras si quieres haces el caic si no no y puedes obtener bonificaciones hasta mil dólares haciendo el caic tienes competiciones tienes bonus vale mil dólares por hacer tareas holdeando el token de la aplicación fijaos el api 150% tiene un montón de cosas aparte de que son las comisiones más baja vale o sea y puedes obtener recompensas por hacer trading que es lo que a nosotros nos interesa el mejor el que usamos nosotros y ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas ocho criptos de la selección de los 50 criptos pertenecientes a blockchain capa 1 l1 que pueden ser interesantes nosotros que hacemos nosotros cogemos las recomendaciones de otros y luego las analizamos nosotros porque porque hay un primer filtro que es interesante hacer pensar que hay como 10 mil 15 mil criptomonedas de diferentes sectores categorías y demás entonces aprovecha el trabajo de donde otra gente aprovecha su selección y a partir de ahí a tu selección de la selección pensad que al final con 5 10 criptomonedas es más que de sobra y ahí te hemos creo que hemos visto aproximadamente 100 o 150 entre entre unas recomendaciones y otras y de ahí te quedas con tus 10 entonces siempre es bueno hacer una primera selección y luego a partir de la selección de otro haces la tuya que es lo interesante apaláncate en el conocimiento de los demás l1 monad no tenemos ni idea de lo que es pero por precio está muy bajo son 5 millones de capitalización pues puedes comprar algo vale se compra en raidium entonces te vas a raidium aquí pulsar aquí te vas a raidium y lo compras ni más ni menos que eso vale la siguiente es inyective 2300 millones 100 a 100 millones de tokens a 23 a ver qué es lo ideal lo ideal es comprarlo otra vez aquí abajo vale pero fijaos que inyective ha cumplido lo que buscábamos movimiento de 2001 alcista 2021 movimiento de 2024 alcista mucho más alcista que 2021 entonces qué haríamos pues si supera los el 28 compraríamos con el objetivo pues seguramente el doble 56 y si nos cae otra vez de nuevo hacia la zona del 10 15 que es donde más control tenemos volveríamos a comprar ha tenido un primer movimiento muy fuerte una caída el 20 es el soporte seguramente hay un giro y otra vez volverá a subir y si sube otra vez a la zona de los 50 unos 5 mil millones de capitalización que tampoco es tanto para ese tipo de proyectos entonces bien y pues lo mismo pegazo subida que tuvo en en cubic en marzo se nos ha caído a ver 5 mil millones de capitalización con 461 de mercado pero en realidad 5 mil 300 pues hay que dejar que se caiga hacia la zona de los mínimos vale queremos ver en este tipo de valores queremos ver el típico suelo durmiente como sería este para luego romper hacia arriba vale entonces de momento nos olvidamos hasta 700 millones 740 salió en 2022 subida perfecta 0 30 entonces qué volvemos a hacer comprar entre 0.0 35 y 0.0 70 con objetivo cual con objetivo volver al 0 20 esto es un por tres no nada más cujira pues un poco parecido 200 millones de capitalización está bien todo el mercado está bien que hacemos compramos en dejamos que se caiga hacia la zona entre el 1 y el 0 30 y compramos ahí con objetivo 4 1 por 3 el objetivo 5 o sea si aquí hacen un para que haga mil millones un objetivo 6 objetivo 7 podemos darle un objetivo 7 para que haga los mil millones 6 o 5 mil millones de capitalización cada nuevo no volverá a estos mínimos súper fantásticos que tenemos que hacer dejar que se caiga vale esta tuvo la subida fantástica desde noviembre del 23 septiembre octubre del 23 al final casi todos nos damos cuenta que empiezan a subir en septiembre octubre y acá y dejan de subir allá como marzo abril y ahora seguimos bajando entonces objetivo de compra pues seguramente que vuelva a esta zona de aquí de los 0 30 a 0 35 y a partir de ahí pues otra subida a la zona del 1 o sea esto es un por 3 pero claro desde ahora desde aquí no caspa este está bien esta tiene una subida fantástica desde los mínimos cuando salió y ahora pues el soporte lo tenemos claro que es el 0 10 tomaríamos alguna posición con objetivo el 0 entre 0 10 y 0 12 con objetivo 0 25 esto es un por 2 no mucho más y celestia 10 mil millones hay que dejar que se caiga vale subió cayó y ahora hay que dejar que se caiga que vuelva pues seguramente a la zona del 2 entre la zona del 6 del 5 o 6 a ver tiene poca capitalización en mercado pues sube bastante fijaos que aquí llegó a tener 20 mil millones y ahora está en la mitad 9 mil 700 millones entonces de momento dejemos que se caiga a ver son valores interesantes pero seguramente el único potente de verdad es Injective que es el que ha superado máximos el resto tiene mucha capitalización y al tener mucha capitalización es los multiplicadores no pueden ser muy grandes pues nada 8 valores de L1 fijaos que del filtro los quedamos con 1 o 2 un abrazo y hasta siempre si te haces miembro del canal ¿qué beneficios tienes? tienes un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay 8 cursos pues en 8 meses tienes los 8 cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200 y cada 8 meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos, vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas gracias 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 Gracias.